Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Por aquí Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias ¿Y qué dicen las firmas de BTS sobre su personalidad? Según la especialista mexicana Marifer Centero, la firma es el supuesto yo social, ya que la escritura es todo un proceso Es un rasgo de la personalidad que se ve en la firma, por eso es que la gente siempre lo hace de maneras diferentes La escritura es un reflejo de un estado de ánimo, de los sentimientos y emociones que te rodean en ese momento Todo esto es visto a través del tamaño, firmeza, dirección y detalles de tu firma, la cual es única e irrepetible La grafología es una neurociencia especializada en estudiar todo el comportamiento de las letras por medio de rasgos que se lo adjudican Los trazos son decisivos para levantar un predicto sobre la personalidad de quien lo escribe Hoy te traemos el análisis de las firmas de los chicos de BTS, qué es lo que dicen de ellos y cómo refleja su personalidad J-Hope, la firma de J-Hope revelada, revela que es un protector por el círculo que lo rodea Se identifica más con su nombre artístico que con el real Es una forma muy legible, lo que habla de su seguridad y tendencia a las cosas seguras Los trazos son muy gruesos y prominentes, hablan de su fortaleza de alma Su firma parece un árbol, lo que se relaciona con el orgullo de sus raíces y es muy instintivo 2- Jimin, la firma de Jimin es un triángulo, lo que refleja que es un ser rencoroso Que no olvida si alguien lo lastima y cree en el karma Casi no se puede distinguir lo que hace y es muy impactante y ansioso Son trazos muy acelerados, lo que habla de una persona con capacidad de superación Pero con los picos que están en el centro significa que es una persona muy radical O que está muy feliz o muy triste También tiende a cambiar su personalidad dependiendo de su entorno 3- RM, el líder de BTS tiene trazos muy angulosos Lo que refleja que es una persona muy espiritual, de alma luchadora y centrada Es una firma grande, lo que significa que le gusta que lo vean y no pasar desapercibido Si notas la foto, Namjoon firma con una orientación hacia la derecha Lo que se lee como una persona muy extrovertida, que le gusta relacionarse con los demás Y su entorno de manera tiene mucha seguridad Cuando los trazos son difíciles de leer, habla de una persona impaciente y ansiosa Pero con ganas de sentido de la responsabilidad Que firme con su nombre artístico, dice que está muy seguro y orgulloso de lo que ha logrado en su carrera 4- B, es una persona objetiva, pero que tiende a cambiar de emociones muy rápido Ama de manera apasionada y le gustan los retos Es una persona muy romántica, soñadora, estable y firme La firma está muy adornada y angulosa Significa que es una persona que le gusta ser vista Demostrar sus habilidades, es fiel, minucioso y encuentra los más mínimos detalles Es un trazo centrado, muy adornado y le gusta ser reservado También tiene el BTS en su firma, lo que habla de que es una persona que le gusta Que lo relacionen con su grupo siempre 5- Jungkook, tomando la línea que divide la firma de Jungkook Esta tiene todo el peso abajo, lo que habla de que es una persona selectiva Mística, un poco sobrio y que le pone más empeño y atención A unos temas más que a otros Es una firma que ocupa espacio de derecha a izquierda Lo que quiere decir que le gusta ser bueno en todos los aspectos Y abarca cada uno de ellos También su firma posee trazos curvos y otros que son rectos Lo que habla de que es una persona equilibrada Que le gusta retarse día a día Y número 6, Jin Jin firma con un Jin BTS, lo que significa que está realmente comprometido con el grupo Y le gusta que lo reconozcan por ello Es acelerado e impactante La firma de Jin está trazada de manera ascendente para arriba Lo que quiere decir que son personas muy creativas Que les gustan los retos y son muy amistosos Es una persona efusiva y una línea atraviesa la firma Esto refleja a una persona que le gusta que se reafirmen sus talentos y habilidades En Jin la letra I parece un 2 Lo que se llama toque de midas Y refleja la capacidad de una persona para hacer dinero Y número 7, Suga La firma de Suga va de abajo para arriba Lo que refleja su personalidad impactante y ansiosa En su firma incluye a BTS Lo que indica que le gusta que la gente sepa que está dentro del proyecto Es centrado y vive el presente Es una firma grande con adornos y muchos ángulos marcados Lo que se trata de una persona fiel a sí mismo Creativa, muy firme y entregada Su firma tiene trazos muy curvos Lo que significa que le gusta tratar a la gente muy suave Es imaginativo con habilidad mental y responsabilidad Y esta es la evolución de Lisa de Blackpink tras su debut La idol de Waji está celebrando un año más de su vida Por esta razón hoy es la oportunidad perfecta para recordar lo mucho que ha trabajado Lisa Para colocarse como uno de los rostros femeninos Más famosos en la industria musical de estos días Lisa nació en Bangkok, Tailandia en el año 1997 Desde muy pequeña tuvo interés en el baile Dado que además poseía habilidades Sionó un grupo de baile llamado Wisa Cool junto a Bambam de GOT7 Ella admiraba a los idols del K-pop Y soñaba con poder mostrar sus habilidades Tal como ellos lo hacían En el 2010 una oportunidad singular apareció Ya que Lisa pudo unirse a las audiciones de Waji Que estaban realizando De manera sorpresiva ella fue la única que pasó la audición Y firmó como aprendiz de esta empresa En el año siguiente Ella no sabía prácticamente nada de coreano Cuando llegó a Seúl Por lo que en un principio solía sentirse un poco solitaria Lejos de casa Por fortuna su avance en las lecciones del idioma Que recibía fue muy rápido Y con ayuda de las demás chicas de Blackpink Pudo adaptarse más fácilmente Posteriormente Waji lanzó un video con el título Who's that girl? En el cual vemos a Lisa mostrando sus habilidades de baile Durante una de las presentaciones grupales de la empresa Que realizaba como parte de la evaluación mensual Después de ello Lisa tuvo la oportunidad De aparecer en el video musical de Taehyung Y comenzó a ganar aún más atención Ya que incluso sin haber debutado Ya formaba parte de las modelos de Nangon La marca de ropa de su empresa Después de años de entrenamiento En el 2016 Lisa debutó junto a los demás miembros de Blackpink Con su sello de Bumba ya Y desde entonces no ha dejado de sorprender al mundo Ya que sus seguidores continúan aumentando A cada momento Debido al gran carisma que han mostrado Para acompañar su talento Y BTS revela la historia oculta de sus canciones El álbum de Mabu de Soul 7 Nos brindó la oportunidad de escuchar Algunas canciones en solitario De cada uno de los miembros En las cuales cada uno expresó los sentimientos Que quería darle a conocer a sus fans Que lo han apoyado arduamente Durante la visita de los chicos de BTS A la estación de radio Sirius XM pudieron explicar Cuál es la historia Que están intentando contar con este álbum De manera que cada uno Hizo una breve revisión de las historias Que cuentan en cada una de las canciones individuales Suga fue el primero en hablar de Interlude Shadow Compartiendo que a lo largo de sus carreras Han podido experimentar muchas cosas Por lo que han podido ver Tanto el lado bueno como el lado malo De cada situación Si bien ha habido luz y obscuridad Durante estos años Esta canción está escrita a partir Del momento en el que ha enfrentado Su propia sombra Creada a partir de estos encuentros Entre la luz y la obscuridad Para otro ego J-Hope dijo Que trata de cómo Se convirtió en el J-Hope Que es ahora En el pasado hubo muchos obstáculos Que tuvieron que superar Así que tuvo mucho en qué pensar Mientras recorría su camino Para convertirse en una estrella de K-pop Por ello ahora ha alcanzado el éxito Que no tiene nada que quiera cambiar Ya que acepta el cambio que recorrió Como un destino Que él eligió Y que fue necesario para hacer Lo que es ahora Como no hay rencor Ni arrepentimiento dentro de él Por lo que pudo seguir adelante Y aspirar a más Por su parte J-Hope dijo Que MyTime Se enfoca en la manera En la que ha visto al mundo Cambiar a través de los años Este idol quería hablar Sobre su crecimiento Reflejando su evolución Desde que era trainee Y hasta la actualidad Durante ese tiempo Ha tenido cambios En su forma de pensar Que percibe lo que hay a su alrededor Para expresar esta transición Le pareció una buena idea Utilizar La metáfora De las diferencias de horarios Y el resultado fue increíble Jimin habló sobre el filter Comentando que desde su perspectiva Hay muchos filtros en el mundo Que permiten mostrarnos De una manera En la que queremos ser vistos Tal es el caso De lo que vemos Con las aplicaciones de cámaras Y alternativas disponibles En redes sociales Con esos filtros La manera en la que la gente Ve cosas que pueden variar Así que la canción expresa Todos los significados Que un filtro puede tener De acuerdo a las diferentes perspectivas La canción de Aaron Fue into persona Y su historia parte De una de las preguntas Que todo el mundo tiene De hacerse a lo largo de su vida ¿Quién soy? De esta manera El líder de BTS Dijo que la letra Habla acerca de cómo Se cuestiona a sí mismo En repetidas ocasiones Como resultado De estar atravesando Un proceso De encontrar Su verdadera identidad Luego Jin habló Sobre Moon Y explicó Que se trata De una metáfora Sobre cómo la luna Se ve hacia la tierra En este caso Jin es la luna Y ARMY es la tierra La melodía Y la letra Contienen todo el amor De este idol Hacia sus fans Y por dicha razón Se ha convertido En una de las favoritas Por último Bia habló De su canción Inner Child Dijo que fue muy significativo Para él Debido a que se trata De un mensaje especial Dirigido a sí mismo Pero en este caso Es un niño pequeño Quien está detrás de él Así logró hablarle A su yo En el pasado Y mostrarle que Aunque está pasando Por un momento difícil Eso se verá recompensado Porque está trabajando Mucho Para alcanzar sus sueños Y Monsta X y G-Idol Se unirán a Twitch StreamEye 2020 Para combatir La pandemia mundial Del coronavirus Monsta X y G-Idol Participarán en el StreamEye 2020 Un evento especial En vivo Que tiene como objetivo Crear conciencia Y fondos Para combatir La pandemia del corona El StreamEye 2020 Será un evento De transmisión en vivo De 12 horas de duración A través de la plataforma De transmisión Twitch Este evento Cuyo lema es Vive para salvar vidas Contará con todo Desde torneos de Fortnite Hasta competiciones De la ONU Y actuaciones musicales El 26 de marzo Twitch compartió La fecha y alineación Para su evento Y entre la lista repleta De estrellas Estaban Monsta X y G-Idol Poco después de que Twitch compartiera La información Monsta X confirmó La noticia Y expresó Cómo se sentían Al unirse al concierto Del mismo modo Cube Entertainment También tuiteó Acerca de G-Idol Uniéndose a la transmisión Exaltando a todos Para el evento Además de Monsta X Y G-Idol El evento incluirá A muchas estrellas De los campos de la música Los deportes Y los juegos Entre los que estarán Son Lau Charlie Poo Steve Aoki Ellie Goulding Jordan Sparks Y más Las ganancias del evento Irán A la Organización Mundial De la Salud Trimai 2020 Se lanzará El 28 de marzo De 12pm A 12am EST 9pm A 9pm PST Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las 4 versiones Del álbum De BTS Mapo de Soul 7 Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añón De la Salud 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 De la Salud